MULATA CARIBEÑA 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 de entrada ella es quien tiene que hacer la presentación yo solo voy a aprovechar de entrada para saludar a la cantenosa un placer amor esta noche los están ganando con mucha ansia y principalmente con los ojos esta noche el príncipe de la bachata con la cantenosa a las zapateras una chica que conocí ayer donde están las zapateras ahí están ellos señores y amigos muy buenas noches para todos se reciben saludos a esta república dominicana del mismo negro de la N103N103.5 para mí es un placer acompañar a esta hermosa dama para presentar a este talentoso de la barra de la república dominicana ya todo está listo vamos a ver donde están los dominicanos los latinos del mundo los latinos del mundo señores ya todo está listo el escenario está preparado para recibir la máxima figura de la república dominicana este que sigue pasando en el mundo entero con todos ustedes aquí está el príncipe de la bachata ¡Franc! 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 ...del mismo negro de la N103N103.5 y N106FM para mí es un placer acompañar a esta hermosa dama para presentar a este talentoso la barra de la república dominicana ya todo está listo vamos a ver donde están los dominicanos los latinos del mundo los latinos los latinos señores ya todo está listo el escenario está preparado para recibir la máxima figura de la república dominicana este que sigue pasando en el mundo entero con todos ustedes aquí está ¡Franc! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!